Continuamos con más información y retorno de algunas actividades y ampliación de algunos servicios. En este caso, el comedor, todo por ellos, está lanzando una nueva oferta de talleres. Vamos a hablar con una de las colaboradoras. Está en línea, Joana Ferreira. Joana, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, Andrea. Muchísimas gracias a ustedes por siempre estar presentes. Trabajando, como siempre, y en esta oportunidad recuperando este contacto con la gente del barrio, contanos cómo tienen planeados la grilla de talleres. Sí, tal cual. La verdad que estamos súper contentas de poder volver de a poco. Y, bueno, nos propusimos entre compañeras de lanzar tres talleres por ahora. Vamos a sumar también más, si Dios quiere. Pero, bueno, por ahora pusimos manualidades, apoyo escolar y cocina. Así que, bueno, se van a realizar los lunes manualidades de las 2 de la tarde a las 6, perdón, a las 4. Los martes apoyo escolar también, a partir de los 6 años, de las 2 a las 4. Y los miércoles de cocina, a partir de los 8 años, de 2 a 4. Bien. Fue una propuesta que se nos ocurrió entre compañeras, ya que se está levantando de a poco esa pandemia. Y nos pareció bueno volver a tener contacto con los chicos, con los vecinos del barrio. Bien. ¿Todos los talleres son para niños o también los adultos pueden acercarse? No, por el momento para niños, porque yo creo que son los que más los necesitan, además para que se distraigan. Bien. Así que, bueno, pero bueno, después seguimos con lo que son las viandas, que es abierta a la comunidad, a quien se quiera acercar. Bien. Bueno, el resto de los servicios venían trabajando con el roperito, con las viandas, con la entrega de algo de mercadería. ¿Todo esto lo siguen haciendo? Sí, sí, por ahora sí. Lo que nos está pasando ahora es que no llegamos con la carne, con el tema de las viandas, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor que podemos para que nadie se quede sin viandas. Terrible, por ejemplo, son los jueves, que van muchas más familias, así que también estamos abiertos a recibir donaciones de carne o verdura o lo que sea. Bueno, ya hemos hablado en otras oportunidades de lo complicado que es que una familia venga a pedirles ayuda, sobre todo alimentos y tener que decir que no llegan, ¿no? Para ustedes que vienen trabajando hace tanto tiempo con este mismo objetivo de ayudar al otro. Sí, tal cual. Sí, tal cual. A nosotras ponele, se nos hace muy difícil y triste los jueves, ya te digo que es cuando van más familias a buscar a la noche la vierna, que llegamos con lo justo, con lo justo. Claro. Así que bueno. Es mucha más la gente que se acerca ahora a pedir ayuda durante la pandemia, antes, digo, cuando la pandemia fuerte, digo, todavía la pandemia no terminó, pero digo, la etapa más fuerte del aislamiento o ahora es cuanto más gente se acerca. Sí, ahora, ahora en este último tiempo es cuando la gente se acercó más y por lo general son familias grandes, o sea, que tienen nenitos, tres, cuatro nenes, la verdad que nos parte el corazón, pero nosotras estamos ahí para ayudar. ¿Y es alimento lo que más necesitan o hay otras necesidades? Y por lo general alimento. Ya te digo, nosotros siempre cuando podemos le damos nuestra bolsita de mercadería y aquel que necesita que nos mande un privado, también le estamos dando un refuerzo de lo poquito que tenemos. Y por lo general. barrios de pie, la página, se pueden estar comunicando por ahí. Bien. Como siempre, las felicitaciones a todas ustedes por el trabajo y esto de estar pensando siempre en qué más ofrecerle a sus vecinos. Gracias por compartirlo con la radio y por supuesto quedamos a disposición. No, muchas gracias a ustedes por siempre estar y apoyándonos. Que tengas buen día. Hasta luego. Adiós. Bueno, Joana Ferreira, una de las integrantes del comedor, todo por ellos, hablando de estos talleres, ellas mismas, las mismas que crearon el comedor, las mismas que hacen las viandas, las mismas que ordenan la ropa para hacer el roperito, van a brindar tres talleres. De manualidades de manualidades, de cocina y de apoyo escolar, los lunes, martes y miércoles de 14 a 16 horas en la sede del comedor.